Hola amigos del canal SembraMax, en este video vamos a aprender a identificar o vamos a hablar de una de las enfermedades que ataca al plátano y al banano, es una enfermedad que se llama elefantiasis, es una enfermedad que nos va degenerando la planta y como podemos ver este es el pseudotallo, esta es la base de la planta de plátano en este caso, también ataca al banano esta misma enfermedad y se llama elefantiasis, la llamamos elefantiasis también porque se parece como la pata de un elefante, si pueden ver parece la pata de un elefante y ella empieza a rajarse y empieza a necrosarse, empieza a tener un color negro la planta y empieza a rajarse todas las calcetas entonces que es lo que pasa, como esto es una enfermedad degenerativa, a medida de que la planta va creciendo, ella se va empeorando su estado en la base de la planta vamos a ver más de cerca, como podemos ver las calcetas empiezan a rajarse, como estas empiezan a rajarse todas a su vez, la planta empieza a perder firmeza en la base del tallo entonces cuando la planta esté muy grande, la planta se nos va a volcar cuando encontremos estos problemas de elefantiasis en el cultivo, debemos eliminar esta planta en ocasiones nosotros acá, voy a tratar de enfocar desde otro ángulo en ocasiones nosotros acá, en algunas plantas alcanzamos a sacar el racimo pero tenemos que anclar la planta o amarrarla, para que no se caiga, porque como este tallo se vuelve muy débil la planta se nos va a caer, entonces desde acá está como mal el ángulo voy a tratar de buscar otro ángulo por acá, como les estaba diciendo, esta es una enfermedad que se llama elefantiasis hasta el momento no hay mucha información sobre la causa de esta enfermedad hace dos meses estuve en un congreso de musasias y fue poca la información que lograron obtener los resultados sobre este tipo de enfermedad, porque se han estado haciendo muchos estudios y hasta el momento no se ha encontrado buena información que nos diga de cuál es el vector que lo transmite o si esta enfermedad se puede transmitir de una planta a otra porque afortunadamente pues de cada mil plantas pueden aparecer entre 50, 40 o hasta 20 plantas con elefantiasis ya que esto es una enfermedad degenerativa y lo más aconsejado que se está haciendo en este momento es siempre que se va a trabajar este tipo de plantas hay que desinfectar la herramienta para pasar de una planta a otra porque aún no sabemos si esta enfermedad se puede transmitir por la misma herramienta pero es mejor prevenir, ya que tenemos muy poca información en algunas fincas se está proliferando mucho esta enfermedad de la elefantiasis y ya los cormos o los retornos de estas plantas en ocasiones si pueden llegar a crecer pero en la segunda o tercera generación van a volver a presentarse con el mismo problema de elefantiasis ya que es una enfermedad degenerativa entonces por eso se recomienda en el momento cuando encontremos una planta así con estas características que se empieza a rajar el tallo demasiado la planta incluso empieza a inclinarse aquí pues esta planta ya se eliminó porque como pueden ver se cayó la planta se debilita tanto que la planta se partió a la mitad y se cayó sino que yo la estaba dejando para mostrarla para que la gente la conociera y la característica más principal con la cual la podemos identificar es que parece la pata de un elefante se vuelve negra y empieza a abrirse en las calcetas y se empieza a necrosar hasta que la planta se cae entonces cuando encontremos este tipo de plantas en el cultivo lo más recomendable es eliminar la planta y aplicar cales encima de ese tronco y encima del hueco o el sitio donde se eliminó la planta para así evitar riesgos de que podamos transmitir la enfermedad de una planta a otra espero que les haya servido la información que hayamos aprendido a identificar la elefantiasis en los cultivos de musáceas en este caso de plátano y de banano no olviden suscribirse al canal para nosotros es muy importante que dejen sus comentarios desde que parte del mundo nos están escribiendo ya que nos siguen desde más de 20 países y para nosotros es de mucha importancia saber desde donde nos están escribiendo y no olviden suscribirse en Facebook al Fanpage nos encuentran como Sembramax ahí encuentran semanalmente fotografías de cultivos y de paisajes de nuestro eje cafetero y de acá del país Colombia entonces espero que les haya servido la información y hasta un próximo video